Hey muy buenas chavales, bienvenidos en un video de mi canal, bienvenidos en un nuevo gameplay tutorial de como jugar esta vez con Mary Como estáis viendo, vamos a jugar con el anillo de mordo, le llamo así porque te pone en invisibilidad y vamos a jugar con la bebida Jack, vale Vamos a jugar con estas dos habilidades, la verdad, así que a ver que tal nos sale con jugando con Mary, vale Así que nos vamos a ir al Youtube Estudio donde tengo todos los comentarios de los saludos y demás Así que empezamos de arriba a abajo, Saludos de España, Arrojo0013, Tomás Gámez y más, Julián Elías Lainez Guaman Eduardo Rivera, Eider Leal González, El Hombreano, TuSocioXD, Noza Gámez, Eva Braunzel, Kim Kua, Kevin Otega Pérez Enzo de la Cruz Maldonado, Franchut09, Gischao Master117, Errentas, Elox, Black, El Panquesito Triple U, Oscar Ledesma, Jacqueline Mardones, Pablo RV, MC Tanque y Graté Macros, Meli Almiron, John Wick F, Javier XD1, Kevin Rodríguez Narváez, DeTodo y Diez Son estas personas que quieren que les salude en el día de hoy y hacéis saludos desde España y que tengáis buen día Así que nos vamos a Orresfield y empezamos partida Uh, vale, 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 vale Estamos con Marcus, Phil y Jack En el pueblo de Villaj Bueno, en el mapa de Villaj Pues a ver, nos vamos a jugar para abajo Aunque sé que, vale Os voy a decir en este mapa, vale Si no está aquí el generador, vale Os tenéis que ir afuera y ahí está la esquina Y no tenéis que hacer prácticamente esto, vale Con que os vengáis pegados aquí Hacéis esto Para el que no lo sepa, ya lo sabe Que no tenéis que dar la vuelta entera Y podéis preparar al otro lado de la valla Y que el culturista esté en la parte de... Oh, hostias, vale Pues empezamos bien, tío Pues empezamos bien, vale Pues solo le ha dado tiempo Ahora, vale Ya sabía yo que tienen que estar los otros dos reparando o algo Pues en cuanto se acerque Os quiero enseñar lo que hace prácticamente el anillo de invisibilidad, vale Aunque la palabra lo dice Invisibilidad Prácticamente te hace invisible Aunque pases de... Prácticamente por delante de ahí Él no te hace nada, vale Prácticamente estás invisible Él no te puede atacar ni nada Así que está bastante bien Venga, párate Párate que me da tiempo ¿O no? Es que voy prácticamente a hacer esto ¿Te va a coger? Pues te pones invisible y ya está Se va a acercar, ¿no? No, no se va a acercar Se aleja Adiós Es lo peor que podrías haber hecho Sí, 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 sí Se acerca, se acerca Venga, hazme de escudo Escudo humano Vale, sale bien Perfecto Bastante bien Siguiente personaje Vamos 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 para afuera Ostras Este es fin Este es importante, ¿eh? Aunque haya gritado mucho No me... No me complace demasiado, ¿eh? Eso sí Para conseguir que se queden quietos Adiós Vale Mira, le he cobrado y todo Vamos, 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 vamos Hasta luego Y será Y será verdad que viene por mí Tan mala... Malasaña tiene el tío Venga Anillo de la invisibilidad Vamos Recarga Joder Y tanta malasaña que tiene Ah, no Pues no Vale Para tener mejor visión de este... Bueno, de esta casa Es mejor estar aquí ¿Quién es? La puerta de metal a la izquierda Y aquí la de madera Vale Vale, se aleja Perfecto Se aleja Bastante Ok Y si no está aquí Pobard Ah, no Pues aquí no está Vamos, 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 vamos Acá para un poquito No Uh, en el momento El momento Vale ¿Y por dónde ha escapado? ¿Por dónde es la pregunta? Vamos, 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 vamos Ostras Viene a por mí Esta vez no tengo anillo ni nada Como no esté verte Este... Uy, bo No me quedé sin falta de ti Ay, qué pena Y cómo está Muy Tres Dos Uno Cero Bueno Pues que bien Hombre, no está mal En cierta medida Venga Vamos a echar otra partida La leche La leche, macho Vale El búnker Mi mapa favorito Tío Aquí hay un montón de puertas Escapatorias por todos lados Vale Este sí me encanta No 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 jodas, tío Venga, hombre No jodas, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Qué? No lo he hecho aposta, tío ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué dices? Hombre, gracias Venga, curame Te da tiempo ¿Qué me estás contando? Vale Vale, me curan entre los dos Gracias No jodas Que me hubieras dejado un hilo Me han dejado un hilo, tío Pero bueno ¿Qué se lo haces? Es que me habrán dejado un hilo Seguramente A un hilo de curarme Prácticamente A un hilo A un milímetro Pero es que lo del principio, macho ¿Qué me estás contando? Eso es una mala suerte a lo bestia Dale, ché, macho Pues bueno Para resumir cómo Resumir cómo jugar como Mary ¿Vale? Hay que tener en cuenta Que sus reparaciones son muy lentas Me voy a colocar ahí un momento Porque sé que me van a curar Gracias Pues Adiós No, no, no Hasta luego Muy buenas Que te vaya bien la vida Hasta luego Venga, vamos Vamos, vamos Vamos Si no me viene por ahí Júgatela Vale, pues me viene detrás mía Adiós ¿Pero qué me estás contando, tío? Dime que me da tiempo Tío ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? Que no estoy haciendo apuesta Joder Pues nada Como para los otros Pues nada Tienes que jugar Que no vayáis a las puertas Si está el psicópata Ya está Porque joder Porque prácticamente Tienes que jugar con Mary Que Que no estéis Cerca de las puertas Porque si no Mirad lo que os pasa Va por Vamos Os acercáis solos Nada Pues como me captura otra vez Me mata Dale Chimacho Vale Al menos Va a tener el tiempo Para curarme y demás Pero vamos Prácticamente Como juego yo con Mary Es Cerca de los generales Con puerta metálica O de madera cerca Por si me tengo que escapar Con bebida Pero vamos Como es Tío Que no Que no Tío Que me estás contando Venga Vamos Vamos Eso Tú encima Chilla No pasa nada No pasa nada Nada Estás a un golpe Es como si estás en un juego A uno de vida Prácticamente es como estoy yo ahora A ver si me encuentro O a A Dakimigura O al otro O al el hunter este La tensión se respira en el ambiente La cago en la madre que destrajo al mundo Y más El anillo lo tengo que mejorar Pues nada Pues yo veo al otro Marchándose Hombre Cúrame Cúrame Te da tiempo Por favor No me seas vengativo Por todas las partidas Que he ganado Durante esta mañana Y no vengas a por mí Solo te pido eso Gracias Gracias Bueno igualmente esto A un golpe Como me de un fatality Tengo bebida ya ¿No? Adiós Venga chaval Hasta luego No hay puertas metálicas Ni nada ¿No? Ay mira Si Aún no hay una Vale Aún no hay una Mira Ay como está este Me cago en la leche Joder Vale 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 Triple vale Cuatro por vale ¿Lo quieres? Ah Vale Dios Que bugue Llevaba aquí la niña Tío Venga Vamos 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 Vale En esta escapo La leche Del cordero Tío Que mala suerte De partida Vale Joder Menudo gameplay tutorial Con Mary Vamos No juego más con ella Nice Level 24 Perfecto Oye Ni tan mal ¿Cuánto tengo que reunir ahora? 133 Vale Bueno 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 Pues bueno chavales Hasta aquí el gameplay tutorial De cómo jugar con Mary Literalmente tenéis que estar cerca de las puertas metálicas Por si tenéis que escapar Con bebida y demás Y ya está ¿Vale? Y Por lo menos Metad la kit de reparación Para que repare más rápido Y no tardar Tampoco tanto Así que Sería algo más O menos así Solo que Quiero jugar con esto A ver que tal Que tal iba Y lo has visto Literalmente Pasa de ti Y demás Así que Se aconsejaría Por parte mía Por lo de Tema de reparación Que juguéis con esta Equipación ¿Vale? Y así Sería mucho mejor Y sería diferente todo Así que chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Os haya encantado Esa mala suerte De la segunda partida Que madre mía Que mala suerte he tenido Ahí en un momento Pero bueno Hasta la próxima Suscríbete Comparte Y hasta la próxima Chao chao Chau